Feliz cumpleaños Winnie de Valery Thomas y Corky Paul La bruja Winnie vio en el calendario que el viernes 13 estaba señalado con un círculo rojo. ¡Es mi cumpleaños! dijo. Voy a dar una fiesta a Wilbur. ¡Brrr! ronroneó Wilbur. A Wilbur le encantaban las fiestas. ¿Pero qué tipo de fiesta? se preguntó Winnie. ¡Ya lo sé! ¡Una fiesta en el jardín! El lunes Winnie escribió las invitaciones y las envió por correo electrónico. Invitó a la tía Alice, el tío Owen, sus tres hermanas Wanda, Wilbur y Wendy y a todos sus amigos y el primo Kul Kudbert. El martes se hizo un vestido de fiesta y una pajarita quisiera juego para Wilbur. ¡Brrr! ronroneó Wilbur. ¡Me quedas fantástica! pensó el gato. El miércoles Winnie preparó un montón de comida y Wilbur la ayudó. El jueves era el día de poner a punto el jardín. Winnie fue a dar un vistazo. Estaba sucio y desordenado. Entonces Winnie tuvo una idea buenísima. Sacó su varita, la agitó y gritó ¡Abracadabra! Y el jardín estuvo listo para la fiesta. ¡Hasta aquí ha sido fácil! comentó Winnie. ¿Y ahora qué más? ¡Ah sí, sí! Necesito una sorpresa. En una buena fiesta siempre hay una sorpresa. ¡Tengo que pensar en algo! Por suerte el viernes 13 hizo un magnífico día de sol. A las dos llegaron los invitados de Winnie. ¡Feliz cumpleaños, Winnie! exclamaron y apilaron los regalos. Wanda, Wilma y Wendy regalaron a Winnie una alfombra mágica. Siempre había querido tener una. El tío Owen le regaló un murciélago dentro de una jaula. Ella nunca había querido uno. La tía Alice le regaló un libro de conjuros especiales. Y el primo Cuthbert le trajo una trompeta mágica. ¡Juguemos alguna cosa! propuso Winnie. Primero jugaron a las escobas musicales. Fue divertido, pero se empujaron de lo lindo. El tío Owen empujó a la tía Alice contra una planta con pinchos. ¡Ay! El primo Cuthbert tropezó con una escoba y se cayó dentro de la fuente. Así que decidieron dejarle ganar. ¡Ahora juguemos a buscar el tesoro! dijo Winnie. El tío Owen buscó en el laberinto y se perdió. Wilma buscó dentro de la jaula y el murciélago se escapó. Wendy buscó en el castillo inflable y ¡pam! Wanda encontró el tesoro. Pero alguien la ayudó. ¡Y ahora juguemos a escondernos! exclamó Winnie. Pero había tanto ruido que nadie la huyó. De modo que Winnie buscó su trompeta mágica y... ¡Tara-ta-ta! ¡Tara-ta-ri! tocó Winnie. Todos desaparecieron. Winnie estaba asombrada. Pero enseguida se enojó. ¿Dónde se habían metido todos? ¿Winnie buscó en el laberinto? Nadie. ¿Buscó en la jaula del murciélago? Nada. ¿Buscó en el castillo inflable? Nadie. ¡Malditas sean todas las escobas! Se lamentó Winnie. ¿Quién se comerá ahora todos estos manjares? Entonces Winnie se fijó en el papel que colgaba de la trompeta. ¡Importante! Para que desaparezcan todos, tocar tres veces. Para que aparezcan de nuevo, mantenerse en equilibrio en posición invertida y tocar tres veces. Winnie se puso manos a la obra. ¡Tara-ra-ra! ¡Tara-ra-ri! Y volvieron a aparecer todos. Y además con un hambre de tres semanas. Y por supuesto, se comieron toda la comida. Y ahora ha llegado el momento de la sorpresa, dijo Winnie. Entonces abrió su nuevo libro de conjuros especiales. ¡Cierren los ojos y piensen en su pastel favorito! Todos cerraron los ojos. La tía Alice pensó en un pastel de chocolate. El tío Owen pensó en un pastel de avellanas y almendras. El primo Cuthbert pensó en un pastel de mil sabores. Wilbur pensó en un pastel de queso, porque le encantaba el queso. Entonces la bruja Winnie cerró los ojos. Dio tres vueltas y tres taconazos. Agitó la varita y exclamó. ¡Abra-cadabra! Y apareció el pastel de cumpleaños más grande del mundo. Coronado de muchas velitas. Una capa de chocolate, una de avellanas y almendras, una de mil sabores, una de queso y una de frutas, una de jengibre, una de naranjas y una de nueces. ¿Conseguirás apagar las velitas? Le preguntó el primo Cuthbert. ¡Por supuesto! Y se subió a la alfombra mágica para llegar a la cúspide del pastel. ¡Ja, ja, ja! Se rió Winnie. ¡Es una fiesta muy divertida, Wilbur! ¡Soy una bruja muy afortunada! Wilbur no respondió. Tenía la boca llena de pastel de queso. ¡Qué gato más afortunado! ¡Feliz cumpleaños, Winnie! Y colorín colorado, la historia de Winnie se ha terminado.